Bienvenidos chicos a mi canal y no sé cómo expresar esto o cómo decirles lo que pienso ahora y por qué estoy haciendo este video Bueno, la razón por la que estoy aquí chicos es que tengo un mensaje divino ya hace 5 meses atrás que pasó esto antes en la época de exactamente... A mí me encantan los animalitos, todo lo que conlleva la naturaleza divina de Dios ahora ya estoy diciéndolos presentemente yo antes no sabía por qué es mucho lo que es el cristianismo pero sí yo me declaro chicos cristiano porque yo conozco las escrituras bíblicas ahora ya las conozco con mucho... bueno, gracias a mi padre las conozco y chicos la principal razón es por la que estoy aquí primeramente quiero transmitir... quiero transmitirles chicos algo... algo que es muy fuerte, yo pienso que Dios existe chicos sobre todo en las noches, todo el día en sí estoy yo con él, leyendo, escuchando la palabra tuve atacos demoníacos... voy a serles muy sinceros chicos no, te vas a... te vas a... no, no, no diga ni carito no... tuve atacos demoníacos muy feos chicos de lo que es la... bueno... la sexualidad... como se dice la... no puedo usar ese término... pero ya saben el tema... y esas cosas... y... es un... bueno... todo es un proceso para mí... y el mensaje es bien claro que les voy a transmitir y yo creo que... yo quiero que les ayude... esto es decir que... el creador... Dios... está muy... pero muy cerca de nosotros... está tan cerca... o sea... su llegada está muy cerca... y me refiero... una parte... una parte de su llegada... porque yo... hay el... la Biblia... en el Biblio si utiliza el término... lo que es hace... el matamiento... o la gran tribulación... y... je... estoy muy nervioso chicos... porque esta noticia es bomba... es... es... muy fregada... es una noticia que... les va a llegar al alma... y ojalá... que toque el corazón... no el corazón... el... todo en sí... el ser de las personas... que toque... todo lo que es una persona... y que me vea las mejor... la mayor cantidad del mundo... ojalá... Dios mediante... pero... él nomás va... va... va a decir... si... eh... si va a llegar esto... así... viralizarse... pero si no, no... como dije... ya pensaba hacerlo este... este video... pero... tenía mis dudas... porque... yo... este... yo puedo hacer videos... si hubieran visto mi canal... son videos de... pezitos... de... de canción... de... bueno... de todo... hago absolutamente de todo... me acabo de lavar los dientes... bueno... eh... es que me van a ver... no sé... cuanta cantidad... o tal vez una gente... bueno... ya... esto no es broma chicos... eh... así soy yo... me gusta... bromearme a mí mismo... y sacarme una carcajada... en este tiempo... en este último tiempo... creo que... ya no hay... bueno... eh... que sacarse carcajadas... porque... eh... ya estamos en un tiempo... donde no hay mucha risa... eh... creo que no grabé esa parte... bueno... la cosa es que... Dios me mostró... una fecha... miren... la fecha... que Dios me mostró... es... yo soñé esto... antes de que pasara... todo... estas... estas... eh... que yo estoy pasando... que son cinco meses... curiosamente en la Biblia... miren esto... no sé... eh... apocalipsis... es para mí... ahorita actualmente... que yo estoy... bueno... estoy leyendo todos los días... pero me falta mucho... porque... como les decía... estoy teniendo ataques demoníacos... este último tiempo... ya saben de que... el elotismo... eh... todo este largo tiempo... eh... pero... en estos últimos cinco meses... son cinco meses... he tenido ataques... tan graves... y tan fuertes... que... no... no sé... cómo describirlo... pero... me asustan... y yo... todas las noches... le ruego a mi padre... y no solamente las noches... todo el día en sí... luego que me dé iluminación... y... sí... siempre me ha estado conmigo... y siempre me han puesto... las palabras... leer la Biblia... por ejemplo... ahora... actualmente... antes de dormir... yo padezco un poco de insomnio... o sea... no duermo mucho... y... eh... me pone... bueno... leo la Biblia... eh... antes... antes de dormir... yo... yo al menos... como duermo mucho rápido... o sea... algunas personas dueren rápido... yo no... leo la Biblia... y... eh... bueno... me pongo a escuchar... todo el día... prácticamente... el audiolibro de la Biblia... eh... hay... la versión... pueden descargar en Play Store... yo recomiendo... yo voy a ponerles aquí el link... de mi... lo que descargué... no sé si les puede ayudar... si... pueden ponerse sus audífonos... si es que a la gente de su entorno... no les... pues... no les gusta... pero... o sea... es una recomendación... porque toda palabra... es de Dios... es muy buena... es muy... estoy viendo el tiempo... eh... no quiero hacerlo muy largo... el video... es muy... o sea... te da... luz... te da vida... te da... algo... maravilloso... no sé cómo explicarlo... toda palabra... es muy buena... sea audiolibro... sea de la Biblia... sea... los mismos... videos cristianos... que hay en YouTube... que... en este último tiempo... lo descubrí... antes no había... como les dije... antes de este... que comenzó... exactamente... el 8 de abril... mira... abril... mayo... julio... agosto... estamos en septiembre... ya son 5 meses... ya estamos... ya pasó 5 meses... desde que... y curiosamente... las serpientes... hay una palabra que dice... los 5 meses de tortura... que torturarán... yo siempre pienso... antes de dormir... será esos 5 meses... que a mí... me estará tocando... la gran tribulación... será esta... pero no... no creo... porque... o no sé... realmente... la palabra de apocalipsis... está... está así... o sea... eh... yo la entiendo... hay muchos pastores cristianos... que también la entienden... y sacan una conclusión... bueno... que la conclusión... es... es sencilla... eh... nos va a amar... por siempre... a última... el último tiempo... eh... ay... pero me estoy olvidando... la palabra que tengo que decirles rápido... es que... mire... él me mostró... hice un short... no sé si... yo pensé que... el mismo día... es que fui muy impactante... hice un short... diciendo que... ah... me mostró fechas... o sea... yo estaba... normal... ahí... en mi... aposento... eh... descansando... y de repente... veo... en mi sueño... ¿no? veo un señor grande... con sus... eh... era hermoso... era... era hermoso... eh... me duché... me soñé... y... él me abrió la puerta... y lo que encontré... es que... me mostró... era bien brillante... era... fuego... su... su... su cara era fuego... todo era luminoso... era brillante... oro... eh... pero... es... era un oro... como en llamas... y... no se le podía ver su rostro... no podía verlo... era tan luminoso... que no podía distinguirlo... pero si era un señor... eh... a ver... aquí va a aparecer uno... eh... viejito... no era... no sé si era Jesús... no... no creo que era Jesús... porque era... sentía que era su padre... celestial de él... me mostró... y me mostró así... con su dedo... me dijo... eh... así tal como os lo estoy contando... me hizo pasar a su puerta... y me mostró fechas... en un tablero... igual que iluminaba... hasta ahora... mira... hasta ahora me recuerdo... era tan impactante... me mostró el 5... un 5... un número 5... luego... luego me mostró... 2... 20... no sé si era... primero el 20... luego un 5... y luego un 20... no... yo creo que sí... era el 5... 20 y 20... así era... y... yo decía... en mi mente... que significa el 5... porque yo no sabía... ni siquiera ha pasado... eh... antes de los... de que... esos 5 meses... porque ya son 5 meses... pasó esta... para mí es una gran tribulación... porque nunca le he vivido estos ataques... nunca... sí... alguna vez sí... le vi 3 semanas... o 2... máximo... 3... máximo... o sea... días que... pasaban 4 días... y ahí... pasan otros 4 días... pero... en el rondo de las 3 semanas... ahora... ahora... nunca... viví esto... nunca por eso estoy contando... es una tragedia para mí... este momento... porque... no puedo encontrar... hasta ahora una solución... a mi problema... creo que... vi un pastor que dice... que el ayuno será muy bueno... voy a tener que aplicarlo... aunque mi familia... no creo que me deje... porque... como les dije... mi familia... es creyente... pero... quién sabe... lo voy a hacer... lo voy a hacer... y... yo... simplemente quería comentarles eso... el número 5-20-20... está muy cerca... hay un profeta... hay un... cristiano... que dice... que va a venir Dios... o... nos va a... nos va a debatar... de las penas... de las... de toda la injusticia... que hay en este mundo... el... el 17... entre el 17 y el 18... dice uno... yo... viendo estas cosas... y lo que me está pasando... actualmente... de los 5 meses... de las... de las serpientes... viendo... esto... que es la gran tribulación... yo... y... viendo de las guerras... que... que hay... existe... ya están habiendo... de las... catástrofes ambientales... que hay... yo creo que... esto... esto... está muy cerca... yo... espero... que les llegue a su corazón... y que tienen que prepararse... hagan lo que sea... pídanle... él escuche... miren... a mí... a pesar de todo esto... al principio... yo seguía siempre... yo antes leía una... un versículo bíblico... que sí... antes... yo... bueno... yo leí toda la Biblia... antes... y... me ayudaba eso... de leer la Biblia... un rápido... ese ratito... todos desiguales... todo el rato estaba así... con la Biblia... desde que tengo 17 años... ahora actualmente... tengo... 26 años... y... ya... bueno... ya conozco... gran parte... de lo que es la Biblia... eh... sino por decir... eh... estoy... volviendo a leerla... y releerla... y escudriñarla... y escudriñarla... a su máxima plenitud... Dios es amor... chicos... eh... Dios es paz... Dios es tranquilidad... Él está en nuestros corazones... y nunca nos vamos a dejar... porque Él... como dice la palabra... Él es grande en misericordia... y es tan gigante... yo... yo a veces... te niego... porque cada vez que voy con mis perritos... llego a dormir... digo... señor... pero... ¿por qué no lo terminas? ¿por qué no...? y espero... mira... estoy creando este video... para mí mismo... porque yo sé que lo voy a escuchar... no sé... ojalá que este video sea como una especie de... exorcismo... ante los demonios que existen en mi cuarto... porque es un demonio... es obvio... eh... los fantasmas... ¿existen fantasmas? los existen... eh... aunque yo nunca lo he visto... una vez sí creo que lo vi en mi patio... estaba como... amarillo... era... eh... luminoso así... pero... quizás no era fantasma... bueno... noche... bueno... curiosamente era noche... chicos eso... cuídense mucho... eh... perseveren... chicos... no nos queda otra... que perseverar... mire... lo que suena... ¿no ve? y tiene sus horarios... Dios... puede venir... en cualquier momento... y... ¿qué tal si te encuentras... haciendo las cosas... que no... es de él? imagínate... ¿qué tal si te encuentras... viendo por... bueno... o... 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 no sé... porque... es bien fregado esto... y no solamente... como dijo un pastor... no solamente es... el sentido de... ver... la imagen... de esos videos... cochinos... no... no es el sentido de eso... o sea... ya... al estar... eh... codiciando a una mujer... por ejemplo... en tu mente... la mente es muy poderosa... entonces... todo lo friegas... es lo mismo... y... él dice... córtese... o... córtate la mano... o córtate los ojos... yo estaba diciendo... o me cortaré... estaba diciendo... en serio... porque no encontraba... y hasta ahora... no lo encuentro chico... pero... mira... inclusive en esos momentos... que son los más feos... de mi vida... que son... en la noche... normalmente me atacan... eh... cuando duermo... y pues estoy leyendo la Biblia... antes de dormir... aún así... sigue entrando... pero... estoy mejorando... estoy notando que... un día no hago... dos días... cuarto... oiga... le meto... eso chicos... no... no... no es algo... posible... te hace... el diablo que quiere es destruirte... quiere hacerte perder el tiempo... quiere destruirte... y lo... me está haciendo... bueno... no... no... no me está destruyendo así... total... porque estoy con Dios... y él siempre me ilumina... yo... miren... estoy ahorita en Moisés... leyendo Moisés la historia... y Dios... le dio poder a Moisés... eh... imagínense... cuando él tiene su vara... y la hace caer en el faraón... se convierte en una serpiente... porque él dice... tú pones a vara... y mira... a tócala en su cola... y se vuelve madera... él tiene... un... poder... inmenso... chicos... yo quiero... eso nomás decirles... hoy... que ya dije... todo lo que tenía que decir... espero que... les llegue a su corazón... esta palabra... que... busquen... escudriñen... no fecafen... no fefen... si quieren ver videos... o estén tentados por esas... esas cosas... eh... vean videos cristianos... si quieren... no solamente por... ya saben... también vean alcoholismo... y... las... drogas... y esas cosas... ¿no?... alcoholismo... pornografía... drogas... eh... odio a tus familiares... no sé... envidia... codicia... avaricia... lea... la biblia... porque cualquier pecado... aunque sea chico... de ahí... entra el diablo... y te... te hace... te destruye... y más aún... todo... lo que vemos... en... hoy en día... en la televisión... lamentablemente... como yo les dije... y les digo... diciendo... a mis caseritas... hay gente que me conoce... siempre les digo... el diablo... hay de 10 personas... uno... lamentablemente... uno... y si en la biblia es así... también dice... 144 mil... o sea... somos muy poquitos... los que somos... verdaderos... hijos de dios... los que... perseveramos... yo... me considero... a medias... y... dice la palabra... en parte... que él quiere caliente... no quiere tibio... porque nos va... nos va a... vomitar... pero él igual... nos va a medir... por nuestras acciones... y... porque tenemos un... un defensor... que es Jesús... así que chicos... perseveren... recen... hinquense... hagan todo... todos los días... y hasta el último... hasta en esos momentos críticos... pídanle... 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 que es lo que... ya... ya les dije...